señoras y señores muy buenas tardes bienvenidos allí de fondo impresionante escenario bueno aquí juegan dos enormes equipos casi un saludo Gracias. ...el partido en marcha, Liverpool contra Manchester City. Señoras y señores, pero antes les cuento que Naldo nos presenta a los jugadores destacados. Uno de los mediocampistas top que ha surgido del fútbol inglés, Jack Grinch. A veces pareciera que juega con cierta arrogancia. Sabe perfectamente que es un buen jugador y lo demuestra. Sin duda el equipo tiene que buscar que Grinch tenga la pelota el mayor tiempo posible. De lo mejor del partido para mí. El centro que va. Se va arrimando. Macalister. Se está habilitado por ello. ¡Ah! 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 Y en el de la pilota, señoras y señores, anticipo. Tiraron la pared para poder abrirse camino por el medio, pero no tuvieron suerte. A Пр해났ados el segundo. ¡Ah! 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 Se la pellizca, justamente. ¡Sergio Gómez! Limpia Balón largo Conate El rechazo Gana El rechazo curado Va al centro va Rechazo largo Debrin Kovacic Se está habilitado Ha sacado el balón Ha dividido Foden Haaland Rodri El partido sin goles La verdad del partido está Árvaro Buen juego Muchas ocasiones En cualquier momento Llega el primero Van Dijk Y la perdió Limpito Alexander Arnold Allí va el cambio de frente Nomás Sobolike McAllister Alexander Arnold Limpia la cancha Con el centro Con el centro Sobolike Lo colocá Lo colocá ¡Qué pelota y qué reflejo! Impresionante Los reflejos del arquero De partidos así De partidos así Tantantreados Mucha disputa Mucha fricción Indor Indor La salida La salida que se va haciendo Sobolike Largo envío Kyle Walker Kyle Walker Kyle Walker Manchester City Por abajo Bueno ahí le pide Cuando la pelota El rechazo El rechazo El envío largo Se va a rinca Salva al arquero Señoras y señores Esta no es una cajada El rechazo Un poco con la frente Un poco con el parietal Para todavía Darle a la pelota Más potencia Tenía muchas opciones Dentro del área Fue un gran despliegue Ofensivo Kyle Walker La pelota del arquero Se queda con el balón Allí metiendo largo Marca lateral Indor ¿Cuánto más pregunta Amigo mío 40 minutos Primer tiempo Conate Macalister Alexander Arnold Alexander Arnold Perdoname la torre Perdoname Atención Abre juego El centro que va El centro que va El rechazo curado Atención señoras y señores Hay tiro libre Atrevesaño Señoras y señores Caruncaño pasa Para el centro Va Mira el reloj Y marca el círculo central Se ha terminado El primer tiempo Señoras y señores Estamos en el entretiempo Con el partido Empatado El mantenimiento 0-0 Porque la verdad Fósez todo Y nosotros La torre La pausa Fueron 45 minutos muy entretenidos Los dos equipos jugaron con intensidad Con un ida y vuelta Con llegadas Algunas ocasiones claras de gol De hecho, me sorprende que esto siga 0 a 0 El segundo tiempo es prometedor La pasión del fútbol se vive más fuerte Con Schneider, acete un pique a la heladera Y traete una Schneider bien helada para disfrutarlo Muy tranquilo con este trabo de partidos Se acercan constantemente sus ayudantes Para marcarle situaciones Mientras entran en calor los suplentes 0 a 0 hasta el partido Eliminando la marca Atención Sale Kovacic Va levantando el juego Atención Allí a dividir Allí va Para colocar No, así no Así no Tuvo imaginación Y estuvo rápido para improvisar Pero la ejecución no fue buena Los cambios Bernardo Silva Entró para darle más control al equipo Y más fluidez al circuito de pases Es una buena variante Sergio Gómez Bernardo Silva Rodri Debrin Va sacando el balón A dividir Van Dijk Largo envío Darwin Vanón a la derecha La va tocando Pelota larga Alexander Arnold Mohamed Salah Sigue escapando el joven Cierra Justito Buen cierre Lo mueve Justito Que fue quien lo habilitaba La marca en el camino Van Dijk 0 a 0 hasta el partido Kai Walker Bardiol Cuántas más preguntas Amigo mío Llegando a los 10 minutos Del segundo tiempo El partido El partido Sin goles Liverpool Allí las modificaciones El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad Y control de la pelota Va rechazando largo Van Dijk La controla Salah Largo pilotazo Largo El partido Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Fouden A todo esto sigue el juego Es un colaborador Es un colaborador incansable en defensa Un ejemplo de disciplina Tremenda atajada GRIELIS 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 Sergio Gómez Limpia Se está habilitado Y se va Abre juego Fouden Si levanta la cabeza Puede ser Traba y quita La pelota Nunca le quedó clara Para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Va sacando el balón A dividir Rubén Díaz Va rechazando largo Gana el ímpito Pelota a la izquierda La marca en el camino Allí Estefi Se vienen modificaciones Se vienen dos cambios Gravenberg Entró para darle Más control al equipo Y más fluidez Al circuito de pases Es una buena variante Dominando la pelota Levanta la cabeza Viene el centro Viene Alexander Arnold Así las modificaciones El técnico decidió Poner un jugador rápido Con la pelota Quizás para romper La defensa Por los costados O para aprovechar Alguna contra Va al centro Va Colocar La torre De la mitad de cancha Para adelante En las acciones ofensivas Ha sido claramente Un factor Muy positivo Liverpool Es vulnerable Por ese sector De la cancha Pero el problema Fundamental Está en la mitad Porque no están parando A nadie Esta vez Se salvaron Pero ojo Que se les puede venir La noche Darwin Darwin Siempre tiene el arco En la mira Olvídense Que la pase En una situación así En cuanto tiene La más mínima oportunidad Le da directo al arco Abriendo el juego Por ese lado Traba gana Están bien ubicados En la mitad de la cancha Cortan todos los pases peligrosos ¡Uh! ¡Qué lustre! Tramos finales Del partido ¡Se está bien! ¡Hala! ¡Qué pelota! Sacó el arquero Haaland ¡Qué placer es Cuando un jugador Entiende Lo que va a suceder Antes de recibir la pelota Es un adelantado Está ideal Para rematar Desde afuera Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Tiago Kaqba Salah Salva al arquero Señoras y señores Mohamed Salah Reaccionó bien Porque lo tenía en la espalda Pero estaba listo Para ponerle al externo ¡Hala! 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 El gochazo Tiago Va! ¡El cambio de frente! El árbol al otro lado No le llega Falcon y soldado del invierno Serie original de Marvel Todos los episodios Disponibles en Disney+. Gabin Berch Van Dijk Kunate Balón largo Gakpo Aquí tripa Aquí Tocándola para la derecha Van Dijk Konate Robertson Robertson Largo envío Manchester City Poniendo el cuerpo Tiempo cumplido Esto es lo último El tiempo es aplazo largo Rechazo largo Gakpo Gabin Berch Largo envío El envío largo Aquí con Kano Le rechazo curado Señoras y señores Final del partido Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes Prácticamente No pudieron vulnerar a las defensas ¿Y esto qué significa la torre? Como dicen algunos Cuando no podés ganar No es malo empatar No era el resultado que esperaban Pero No es malo Marjol No es malo Gracias por ver el video.